y Pero bueno, yo voy a mi bola Ostras, esperate caballita ahora Oh no, que no puedo Y Ostras Tío, a ver Tío De verdad Me lo estás diciendo No puedo Oh, que no, que no Al pequeño juez se lo despertamos. ¡Madre mía, de verdad! ¡Se está pegando un truñaco! ¡Me estáis cagando en la cara, de verdad, vacas! Venga, vamos a echar aquí una foto. Llevo prácticamente 260 kilómetros sin repostar. Me quedé sin gasolina, chaval. Tío, es que tenía que haber puesto gasolina en la primera que he visto. Es que soy... Es que soy... Bueno, no nos vamos a dar más vueltas. Ya está. No pasa nada. Voy a cambiar la batería de GoPro en nada. Vamos a tirarla a la gasolinera. Y a ver si suerte. Me parece que tienes que ir, como mínimo, a 45, en una vía de 90. No sé... Igual es que aquí se rigen por la ley del campestre, ¿no? Y es otra historia, pero... No sé... Puyo a 40, pobre normal, ¿no? No sé... Menos mal. Dios... Chaval... Apareció. Apareció la gasolinera. Acabo de parar para comer unos frutos secos. y colocar la cámara porque estaba como tirada hacia abajo o sea, bueno, aquí se puede ver estaba este soporte se había hundido hacia abajo entonces he tenido que apretarlo y no sé lo de nuevo así que ya está quiero tirarle duro porque quedan 60 kilómetros y a ver si me lo quito de encima de una vez porque la ruta de hoy la verdad que está siendo muy pobre pero muy pobre ya no sabía ya me lo voy a venir pero bueno, es lo que hay así que vamos a salir de aquí y en cuanto pueda voy a parar a comer porque si tengo un hambre que flipas pero un sitio que no huele a mierda por favor la mayoría de los tacos con los que estoy pasando huelen asqueroso y ahora que sí que quiero ir rápido se me pone este camión delante que huele a mierda y bueno, aparte de ir lento pues voy intoxicándome pues bueno señores todo eso que se ve allí es lluvia y me la voy a comer seguramente con patatas o sin ellas pero sí o sí me la como entonces que voy a hacer joder ahí a ver si consigo poner el casco bueno, todo eso de allí es lluvia entonces que voy a hacer voy a ver si puedo comer antes de que me pille que me he comprado una napolitana y una trenza así rápido para comer en el líder y seguimos ruta me dice que estoy chisteando ya a ver si me da tiempo estoy viendo mi futuro así que en unos instantes voy a estar en la completa mierda porque todo eso que veis allí es lluvia acabo de comprobar en mapas si me dirijo allí y si es que voy directo voy para allá y luego sí que encima es donde está todo lo gordo me dice que voy a hacer y ya estamos en el hotel dos camas, os haré seguramente esa de ahí una mesita de noche, otra mesita por aquí una tele, aire acondicionado un escritorio por aquí un armario y luego aquí, bueno tengo que decir que me ha costado 35 euros hoy sí o sí, porque como está lloviendo y demás a una carretera que es la misma carretera o sea, yo he venido por ahí y mañana me iré por ahí una bañera pero enorme es que es súper grande tío ¿verdad? ¿y cómo se llama usted? Nicolás ah, de Nicol, ¿no? del mismo muy bien pues nada, muchísimas gracias por todo ahora con cuidado por aquí y ya está pues nada, muchas gracias hasta luego este era el dueño del establecimiento y del hostal estaba un rato hablando con él y demás y me ha dicho que ahora mismo nos encontramos en la zona de Córdoba pero que faltan 5 kilómetros para entrar en Jaez justo cruzando un puente así que vamos a ver si eso es verídico o no 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 bueno a ver vamos a ver si no me mato a ver si no me mato me voy a tener que comer este algo me lo voy a tener que comer Dios, vale, 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 vale Voy a mirar si el fuego está controlado Coño, esto es barro, tío, normal que me resbalara A ver Vale, Dios, chaval, tío, por eso me resbalaba, eso está controlado, tío Es que, si no está controlado, tendré que llamar A los forestales o algo, ¿no? Ok Quiero decir, porque si eso Si eso no está controlado, la que se puede liar aquí Flipas, ¿no? Bueno, bueno, espérate, si Hay un coche ahí Y creo que son rastrójulos Que están llevando Pues nada Pues no es nada Pero Ahora, para sacar la moto Voy a flipar Claro, es que yo he entrado aquí Y esto Parece tierra normal, ¿no? Pero es que Ya Me suela, chaval Maña Esos pies que flipas Ahora, conforme he subido la cuesta Es que iba derrapando Pero de loco No sé si bajar en punto muerto Directamente, ya está Sí No voy a ni arrancar la moto Fíjate, creo que te digo Voy a ir Uy O qué O sí No, mejor voy a ir así Es que esto, de verdad Que resbala Resbala Una cosa Brutal, ¿eh? Hostia Obviamente primera mejor Porque no me siento yo muy estable Joder, tío No, no, no Vamos para allá Vamos para allá ¡Vamos para allá! ¡No, no, no! ¡Oh! 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 ¡Ah!